Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Gricó, con la energía de Sagitario hoy para ver el fin de semana cómo le van a ir sus mancias y cómo le va a ir su recorrido, ¿de acuerdo? Vamos a mirar un poquito el tarot, vamos a mirar también los oráculos, a ver qué quieren decir las energías de los oráculos y del tarot, del mago, por supuesto. Para vosotros, para los amigos de Sagitario, muy buenos días, espero que estéis todos muy bien, siempre con la fuerza y sobre todo con la fuerza y la magia de la Rosa de Gricó. Vamos allá, Sagitario, a ver qué me quieren decir las cartas del mago para ti, corazón, vamos a ver. Perdón por la voz, ya sabéis que sufro de alergias y de cositas y esto pues a veces me pasa. Pero bueno, aquí estamos, como siempre digo yo, aquí estamos. Bueno, vamos, Sagitario, corazón, no te pelees contigo mismo, que no te afecten los problemas de los demás, ¿vale? Que a veces tú quieres hacer más por los demás, pero los demás a veces te pasan su negatividad, con sus silencios y eso te hace enfadarte más y sentirte tú mal, ¿vale? Así que no, tienes la culpa de que los demás no sean como deben de ser. O sea, quizás a lo mejor estás tratando con personas muy maduras, gente que quiere siempre salirse con la suya y como que te pasan ese mal ruido a ti, ¿vale? Es una visión que tengo también para ti, Sagitario, corazón, vamos a ver, cariño, venga. Tienes Sagitario, Sol, Luna, Ascendente, Venus, ¿vale? Aunque tu planeta ahora mismo está en Saturno, pero bueno, no pasa nada. Saturno nos habla de lejanía, nos habla de proyectos que quieres hacer, pero los encuentras muy lejos, ¿vale? Pero son constelaciones también cósmicas que afectan. Bueno, corazón, vamos allá. A ver, Sagitario, el As de Copas nos está hablando de que tienes una abundancia dentro de tu vida, ¿vale? Que no está todo perdido. Aunque tienes la carta de la torre invertida, hay cosas que sí que vas a empezar a romper, porque es una cosa que ya llevas como una energía, es decir, estoy tratando de llevarme bien con una persona, estoy tratando de llevarme bien con el trabajo, estoy haciendo acciones, pasos, para encontrar un trabajo firme, para un trabajo que me vaya bien, pero nada sale, ¿no? O sea, es como, estoy tratando, pues entonces, ¿qué pasa? Rompes, rompes esa energía porque te agota, porque no es positiva para ti, y empiezas de nuevo. Y al empezar de nuevo, empiezas otro camino más claro, por supuesto, ¿vale? ¿Ves? Te sale la carta del 7 de espadas y nos habla de que todos los esfuerzos que estás haciendo en según qué instancia, tanto en trabajo como en pareja, como en muchas cosas, no se han dado resultado. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás dando mucho de ti y no hace falta. A lo mejor estás dando mucho de ti y las energías que estás encontrando no son las adecuadas para ti. Siempre digo que para todo en la vida hay un tiempo divino. No podemos adelantarnos ni atrasarnos tampoco, o sea, todo está escrito en el libro de la vida. Entonces, a veces nos desesperamos porque no encontramos nuestro camino. Pues sería esto también, ¿vale? La carta de las, de las de horas, te dice que te tranquilices, que todo va a llegar. Que tú en verano ya estás trabajando. Si no, si no, mira, si me apuras, hasta antes de verano estás trabajando, Sagitario. ¿Por qué? Porque tienes la cara de, o sea, ya tendrás el sol en tu cara, tendrás el sol en Sagitario. Y eso te va a favorecer en muchos aspectos. Pero de momento ahora las cosas no están como deberían de estar. También las influencias de lo que son cósmicas también afectan, la verdad, a que tú no des un paso en firme, sobre todo en el trabajo, ¿vale? Y en la economía. Vamos a ver. Vamos a ver, escorio. Ay, perdón. Sagitario, que sois tantos que al final, pues me equivoco, pero no. Estamos con Sagitario, ¿vale? Con Sagitario, elemento de fuego. Aunque es el tercero que no es tanto de fuego como Aries, por ejemplo. Eres el tercero empezando por la cola del primero. No sé si lo puedes entender, pero bueno. Pero sí, también tú eres más bien, tú eres explosiva o explosivo cuando te enfadas, pero luego ya te calmas. O sea, no es como Aries, que hasta que no termina no para, como digo yo. O como Leo. Tienes mucha gente en contra. La luna a veces te hace sentirte como que no salen las cosas bien, que parece que alguien te está poniendo la pierna para que no salgas adelante. Pero tienes que buscar, tienes que buscar dentro de ti todas esas esperanzas y no te tienes que limitar. O sea, tú tienes mucho recorrido todavía, Sagitario, para dar. Porque tienes mucha cosa buena y no te tienes que limitar. Por eso dices, busca, busca dentro de ti todas esas cosas buenas que tienes para dar. En todos los aspectos, ¿vale? Sobre todo en lo que es el amor, en la pareja. Porque a veces no resulta, ¿vale? No resulta porque das con personas que a lo mejor lo que quieren es llevarte tu vida, ¿entendéis? Y tú no estás para que te lleven tu vida. Tú eres una persona libre. Ya desde que Sagitario es Sagitario, eso es libertad. O sea, para que lo podáis entender. Con la energía del loco, pues a veces estás un poco apático. Estás un poco como aquello de que no tienes las ideas muy claras, ¿no? Pero sí que tienes claro que quieres el triunfo. Sí, que tienes claro que quieres tener una pareja definitivamente para ti. Pero lo que es las energías del 9 de basto, perdón, nos habla de que son contratiempos sobre todo en el trabajo. No das con las energías, no das con personas. O sea, es como si tú fueras a buscar un trabajo y tu alrededor, por decirlo así, está en negativo. Sí, puede ser. Hay gente que dice, yo pongo un cartel, como ejemplo, ¿no? Yo pongo un cartel muy grande, de que yo necesito personal, ¿no? Porque necesito personal. Pero llegas al centro y ves unas energías que en vez de arroparte, como que te echan. Sí, porque son personas que son duales. Son energías... O sea, no te interesa para nada estar en ese puesto de trabajo. Porque lo único que van a hacer es hundirte en la miseria, sentimentalmente, personalmente. Porque no son gente que te va a ayudar. Eso lo verás tú. Eso es el brillo de los ojos y lo que te dicen los ojos de esa persona. Y ya te digo, si son gente así que no te van a ayudar, que al contrario, están por estar, a ti no te hace falta estar ahí ni mucho menos, ¿vale? Nos habla de retrasos, lo que decíamos sobre todo con el trabajo. No están las energías bien para encontrar el trabajo pronto, ¿vale? Pero también nos habla de eso, de los pasados. Los pasados a veces, es lo que decimos, que hacen tener miedos. A lo mejor tú has tenido una mala experiencia en algún trabajo y te has quedado como de decir, ostras, y ahora sí que vuelvo otra vez, y ahora que me va a pasar lo mismo siempre, como sé... Hay que romper esa cadena, ¿vale? Y para romper esa cadena tú también te tienes que autoafirmar en lo que quieres en el trabajo. ¿Qué condiciones quieres hacer dentro del trabajo? Si realmente te favorecen o no, ¿vale? Tienes que romper con esas cadenas y con esos miedos que tú también tienes. Mira, nos habla de una carta que nos habla de una llegada de afectos. Y nos habla del as de bastos. Nos habla de una llegada de afectos de fuego. Una persona de fuego se acerca a ti. Pero se acerca con mucha eso, con mucha pasión, con mucha calor, con mucho impetu de que yo te hago, yo te doy, yo te doy. Y te está agobiando, te está agobiando porque tú no tienes tu espacio. Y tanto te ama, tanto te quiere, tanto te quiere hacer que no te da tu espacio. Esa parte tuya de Sagitario que necesita su libertad, que necesita evadirse de vez en cuando y ir en su rollo, como se suele decir. Pues no te va a ir muy bien porque esta persona es muy apasionada y no te va a ir muy bien, ¿vale? Luego todo tiene su qué. Porque la rueda de la fortuna te está hablando del dos de bastos. Vas a conocer a alguien que te vas a unir a ese elemento y todo lo que era malo, todo lo que era en economía, trabajo, personas que se pueden acercar, se va a acercar a una persona que te va a dar una oportunidad. También tienes que tenerlo en cuenta. También te sabe la carta de sufrimientos y penas. Y también te sabe porque tú, hay algunos de vosotros que tenéis algún sufrimiento, alguna pena, alguna preocupación dentro de tu casa, ¿vale? Tú tienes a tu familia o tienes hermanos, padres, lo que es familia. Y sí, tienes una preocupación del sufrimiento de que cuando tú no estés como están las cosas, o que si tú te tienes que ir de viaje como se hacen las cosas, o tus hijos van a estar bien atendidos, tienes esa preocupación porque no están del todo bien las energías cuadradas dentro de casa. Para algunos de vosotros siempre digo, ¿vale? Sagitario, esto es lo que veo a ti, ¿vale? Eso es lo que veo a ti de energías, lo que es el tarot del mago. Eso es lo que me quiere decir. Ahora vamos a ver los oráculos que son muy importantes también, corazón, para ver cómo están tus energías. Y lo que proyecta también para ti los oráculos. Vamos a sacar seis cartas del oráculo, de las piedras que curan, que son súper importantes, ¿vale? Porque es tu energía, tu energía de fuego, tu energía de Sagitario, ¿vale? Bueno, nos habla de armonía, de equilibrio, de coger serenidad. Ve lo que te decía, cuando tú, tú dentro de lo que cabe, Sagitario, tú eres una persona más bien tranquila, o da la sensación que eres tranquila. Pero cuando te sacan los demonios o te sacan tus nervios por fuera, puedes revolucionarlo todo. Así que te habla de tranquilidad, mucha tranquilidad, tanto por fuera como por dentro. Pero contrólate, ¿vale? Es lo que nos dice la carta de control, sobre todo. Luego tienes al lado la carta de turquesa, que nos habla mucho de aire y del elemento de aire, que puede ser Géminis, Libra o Acuario. Nos habla de coraje, ese coraje que tú llevas en la sangre, que lo llevas corazón. Y al más a más ese coraje viene divino, porque si te das cuenta, esto de aquí es un ángel. El ángel te está protegiendo y está diciendo, lucha, sal adelante, tienes nuevos proyectos, tienes nuevos caminos. Claro que sí que va relacionado con el dinero y con el trabajo esta carta, por supuesto. Pero te habla de coraje, de nuevos proyectos, de que el dinero va a llegar a ti con un nuevo trabajo. También te dice, ¿vale? Sagitario, vamos a ver, dos por dos. Mira, tienes la carta del diamante y tienes también la autoconfirmación. Te tienes que convencer, porque hay algunos de vosotros que os ponéis muchas dudas o muchos... Veis problemas donde no los hay. Entonces, necesitas ese desarrollo personal, necesitas reconocerte todos tus valores y todo lo que tienes que llegar. Sobre todo tú, creértelo, creértelo tú. Nos habla de fuerza, de protección, lo que te decía en la anterior carta. Tienes una protección de lo que es el plano divino, que te está protegiendo, que te está diciendo las verdades como puños. ¿Vale? Para que tú te lo vayas creyendo de lo que vales y lo que puedes hacer en tu vida, sobre todo en la economía y el trabajo. Que es lo que más a lo mejor te preocupa ahora mismo, ¿vale? La carta de Evangelita nos habla de transformarte, por eso, y habla mucho de tu libertad. Y también olvidarte del pasado. El pasado, el pasado está. Y se tiene que quedar donde está, ¿vale? No tiene que ver nada con tu presente, futuro, inmediato, por decirlo así. Tus intuiciones como personas te van a valer. Síguelas, porque tú, mejor que tú, no te conoce nadie. Así que síguelas. Hay una transformación, sí, pero a cara de la libertad, ¿vale? Dentro de tu libertad es cuando realmente tú estás en tu elemento. Cuando tú dejas tu libertad y dejas que los demás se aprovechen o te mangoneen para que tú me puedas entender, ahí tú bajas tu energía y ahí es cuando empiezan los problemas. También te lo digo. Vamos a ver, voy a sacar una carta, corazones míos, de Sagitario, los amigos de Sagitario, para ver los ángeles de cristal, el consejo que te dan. ¿Vale, corazón? Vamos a sacar una cartita. A ver, los ángeles de cristal, ¿qué quieren decirle a Sagitario para un buen consejo, un buen camino? Sobre todo para Sagitario, que estamos contigo, cariño. Sagitario, equilibra las energías masculinas y femeninas. Permítete tu lado femenino que te inspire a tu creatividad, a tu hacer. Y que tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo. Como tú tienes dos energías, y tú lo sabes, Sagitario, cariño, tú tienes dos energías. Tienes la parte humana, por decirlo así, y la parte animal. Entonces tú tienes que equilibrar esa dos. Porque a veces eres como un caballo de bocado, o algo así. Y esa es la imagen que a veces das, y no es una buena imagen que se proyecte para tu futuro. ¿Vale? Porque realmente, cuando sale esa es porque estás desesperado. Porque ves que las cosas no cuadran. Por eso te dice que tienes que equilibrar tus energías. Sería este el consejo de los ángeles de cristal, que también es el mundo divino, y es la parte más pacífica que puede tener tu signo en este fin de semana. Bueno, corazones, espero que te haya gustado. Sobre todo que te haya ayudado, porque es muy importante que ayuden. ¿Vale? Para eso hacemos esto. Para ayudar, ya lo sabéis, aquí en el canal de Rosa de Jerico. Ah, que se me olvidaba. Y si os gusta, os invito a suscribiros. Os invito a compartir el vídeo. A darle un like. Ya sabéis, lo que queráis, aquí, en el canal de Rosa de Jerico. Mucha suerte, Sagitario.